Muy buenas a todos, aquí Alibaba V8 Games, un video de... Shadow of the Colossus Y bueno chicos, el día de hoy les voy a mostrar la dieciséisava arma especial del modo contra reloj O más específicamente chicos, la octava y última arma especial del modo contra reloj de dificultad difícil Que vendría siendo chicos, nada más y nada menos que... La espada de la reina ¿Qué hace esa espada Alibaba? Se preguntará más de alguno Amigo mío, yo creo que hace justamente lo que estás pensando Zip, one shotea a todos los colosos O al menos eso debería, tiene muchísimo, muchísimo daño Pero creo que sí, creo que sí los one shotea Hace mucho no utilizo esta espada sinceramente Así que no estoy muy seguro, pero creo que sí Pero bueno chicos, de hecho eso, quiero decirles rápidamente Que aunque esta sea la última arma especial del modo contra reloj No quiere decir que es la última arma especial Yo solo digo eso chicos Más al rato dentro de una hora subiré otro video Que vendría siendo con la última arma especial O en caso de que estén viendo este video un día después O dos días después, pues bueno Les dejo el video chicos de esa arma especial de la que estoy hablando aquí abajo en la descripción Pero es que si están viendo este video Justo en cuanto lo publico Si van a la descripción y ven el video Les va a aparecer como privado Así que pues eso Que en una hora lo publico Y si ya lo publiqué Que estés viendo este video Dos días después Pues ya está Aquí abajo en la descripción Así que pues nada Vamos allá Más de algunos Se han de estar preguntando Alibaba ¿Por qué no utilizas la capa de invisibilidad? Si te lo estuve diciendo Desde el coloso 8 aproximadamente Por el simple hecho chicos De que si abro mi lista de armas especiales Van a ver la arma especial Que no les quiero mostrar El arma especial que les voy a mostrar Más adelante Alibaba ¿Y por qué entonces no iniciaste la grabación Ya con la capa de invisibilidad equipada? Porque no sé Sentía que iniciar la grabación Con dos armas especiales Iba a quedar feíto Como que iba a opacar Vamos a decirlo de esa manera El verdadero ítem especial No sé A mí personalmente no me hacía ilusión Pero bueno Que no pasa nada Sí que es cierto Que nos tardamos un poquito más Pero el chiste No es rusharlo Como dije en el coloso 12 El chiste Es mostrarles El arma especial Y si por suerte El arma especial Me favorece contra el coloso Que me está enfrentando Pues hombre De perlas Pero El chiste no es hacer rush O bueno Yo nunca vi esta serie así La new game Me refiero La nueva run Yo nunca la vi así Queriendo hacer rush Así pues nada Además ya estamos aquí Que se pasa terriblemente rápido esto Años de práctica con chismas Bueno Años de práctica Mejor me hubiera callado eso Porque ahora viene la La parte Donde casi me matan La primera vez que me enfrenté A este conchismas Que no sé si se acuerdan Que me quedé literalmente A un tick Aquí por suerte No me voy a quedar a un tick O bueno Está un poco más complicado Quedarme a un tick Pero me va a costar trabajo Me cuesta trabajo esa parte Me cuesta un montonazo De trabajo además ¿Por qué? Se preguntarán No tengo ni la más mínima idea Pero me cuesta mucho A ver si puedo Uy Es que creo que tenía que hacer eso Yo no lo hice Aunque no sé Ahora sentí que disparó más lento Me dio la sensación De que sin necesidad De hacer la voltereta esta Llegaba No sé ustedes Pero a mí me dio esa sensación Disparó más lento En esta ocasión Entonces disparó más rápido La otra vez Nada más para joderme el video Puede ser Como me han estado jodiendo Casi todos los colosos Cada que grabó Probablemente La verdad es que no me sorprendería Pero nada La verdad Pero bueno Ahora toca escalar chicos Este coloso Me la paso muy bien Escalándolo La verdad Y ya después que lo escalemos Básicamente ya se terminó Ahí el video Porque como digo Esta arma One shotea Así que sí chicos Van a ver un one shot Todo bonito En este video Me pregunto Si mis suscriptores Serán fan ahí De los one shots Porque yo siempre Intento hacer one shots En mis videos Y si me siguen Por tanto tiempo Supongo que será por eso ¿Les gusta el contenido Que subo? ¿Les gustan los one shots? Vale Creo que ya llegamos ¿Verdad? Ya era por aquí Estamos ya terriblemente cerca Creo que era Por la izquierda Me iba a ir Por la derecha Porque ya saben Que yo siempre digo Que la derecha Es de la buena suerte Pero me da la sensación De que Es por la derecha Digo por la izquierda Perdón Eh sí De hecho sí Si hubiera ido Por la derecha Hubiera terminado Por su panza Y pues ya está Estás muertísimo compañero Esa parte me gusta un montón Es como A ver Si no sabes Si no sabes Si no sabes Como se juega esto Es terriblemente complicado Escalarlo A mí me cuesta Aunque ya tengo control En el shadow Por eso me gusta mucho Escalarlo Porque aún así Me sigue presentando Una amenaza ¿Saben? Me gusta Me sigue presentando Un desafío Un reto Me gusta un montón Escalarlo Es que si te caes Te mueres Con la vida normal Me refiero No, incluso creo que Con esta vida Que tengo Me logro matar Es que está terriblemente alto Por eso lo digo Este es el salto Que más me cuesta A ver si puedo pasarlo A la primera Pero les digo Desde allá chicos Que lo más probable Es que lo faile Ah pues no Me salió bien Años de práctica Solo para este Preciso momento Para el día Que subiera shadow Al canal Vale cambiamos De arco No al explosivo Chicos No quiero matarme ¿Dónde shushas estoy? No me jodas ¿Really? No y ahora estoy colgando Pues a esperar A que el conchizumay Baje su manita Que se deje de agarrar la mano Me quedé buff O sea me agarró Con la mano Con la que se está sosteniendo Ahorita la muñeca Me había quedado buff Ahora que lo pienso Nah Iba a decir No puedes llegar Caminando Hasta su Hasta su hombro Sin necesidad De darle un flechazo En su marca Y no No llegas No llegas O al menos O al menos Yo eso me di cuenta Ahorita Con lo poquito Que vi Alcancé a percatarme De que no llegas Ni de broma Con un alto hack Posiblemente sí Pero De normal No debería Pero conchizumay Vete la mano Me está trolleando Muy fuerte El coloso Que quieto Conchizumay Alibaba No le dice Con la espada De la reina Ya sé Pero da igual Yo simplemente Quería Enterrarle cualquier espada La primerita Que tuviera Allí al alcance Lo importante Es darle En el golpe vital Con la espada De la reina Ahí sí Porque se va a ver Todo bonito Y no quiero Desperdiciar El one shot Dándole sin querer Un golpe Con la espada Normal Espada de la reina Flux Ven a mí Ahí está Uy No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Conchizumay Que ya faileamos Una vez No hace falta Que failees Otra vez La primera vez Que nos enfrentamos A este En cámaras Ya faileaste No te humilles Más compañero Vale ahí está Este si lo voy a matar Con un espadazo cargado Ahí está Y muerto Es que esta espada Tiene muchísimo Pero muchísimo daño Pero pues Ya está chicos Ahora sí que sí Damos por concluida Esta run De armas especiales Entre comillas Porque como dije Al inicio Más al rato Voy a subir otra arma especial Pero es que ya no es De modo contra reloj Así que pues Nada Dicho eso chicos Dejen aquí abajo En los comentarios Cuál fue su arma Que más les gustó Del modo contra reloj Como digo La siguiente que voy a subir No cuenta Así que pueden Dejar su comentario Con tal La confianza del mundo La siguiente no cuenta Porque ya no es El modo con reloj Así que pues eso Nada más Nos vemos Al rato chicos En la siguiente Y última arma especial Del Shadow of the Colossus Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Por cierto chicos Como dato curioso Dato pequeño Para las personas Que tengan duda No Derrotar al 16 Colossus En modo difícil No te da otra skin Para agro Solo el modo normal El modo normal El último Item especial Te da dos items En vez de uno Ahora si que si Nada más El largo Para agro Es decir No te da otra skin